Doña Sonia asegura que en días recientes ha percibido una acelerada caída del cabello. Ella lo relaciona a esta reacción como consecuencia del estrés diario. Cuando me peino y me baño, sí siempre me cae el cabello, porque uno siempre está estresado, ya sea por una cosa o por otra. Hasta hoy que ya tengo 62 años. Y es que el cabello no solamente cumple una función estética, sino que también cuida del cuero cabelludo. Pero factores como el estrés físico o emocional puede llegar a causar la caída desmedida del mismo en cuestión de tiempo. Normalmente se nos caen cabellos de 100 a 150 diarios, es lo normal. Pero cuando suceden procesos de estrés, los tiempos de crecimiento del cabello que se emanágenos se acortan. Entonces eso puede ocasionar que se nos caiga el caído abundante. También hay medicamentos, pero en sí el estrés básicamente es por eso. Actualmente existen tres tipos de caída del pelo que pueden asociarse a niveles elevados de estrés. Número uno, efluvio telógeno. Este consiste en que el cabello puede caerse con solo peinarse o lavarse el pelo. Número dos, tricotilomanía. Consiste en la necesidad irresistible y recurrente de arrancarse el cabello del cuero cabelludo. Alopecia arreata. El sistema inmunitario del organismo ataca los folículos pilosos, lo que provoca la caída del cabello. Hay varios como signos. Primero, bueno, aparte de que cuando nosotros nos levantamos, vemos el cabello en la almohada, es un signo, ¿verdad? Porque, o por ejemplo, cuando nos bañamos. Aparte de eso, cuando una persona está pasando por mucho estrés, no solamente el cabello, de repente puede repercutir en las uñas. Y hay otros signos en el cuerpo como colitis o ciertas cosas que nos pueden asociar a que está pasando. Los especialistas aseguran que ni la caída del cabello ni el estrés son permanentes. Y seguir ciertas medidas puede ayudar a reducir complicaciones más graves. Como lo es el manejo del estrés por medio de prácticas de relajación, el ejercicio regular, ya que eso puede ayudar a liberar tensiones y aún a reducir el estrés. Además, dando el correcto cuidado del cuero cabelludo y del cabello, evitando el uso excesivo de calor y productos químicos agresivos. También se puede realizar masajes suaves en el cuero cabelludo para así mejorar la circulación sanguínea y promover la salud del cabello. Es importante mencionar que la pérdida del cabello sin una causa previa también puede ser una señal de otras enfermedades existentes. Por lo que los expertos recomiendan que las personas busquen ayuda de forma oportuna en cualquiera de los casos. Damaris Gómez, TCS Noticias.